Durante muchos años, el deterioro de las calles se ha convertido en un dolor de cabeza para los automovilistas, pero este problema podría llegar a su fin. El presidente Nayib Bukele dio el banderillazo de salida para el Plan Nacional de Bacheo, que se ejecutará a través de la Dirección de Obras Municipales. Diga como antes, vea los millones pasar, pero no ven las obras. Lo importante es que ahora la gente pueda ver las obras. Y por eso es que están ustedes acá, porque la gente no me va a ver a mí haciendo las obras, va a ver a ustedes. Va a ver estos camiones, va a ver este personal, va a ver estas herramientas, arreglando sus calles, arreglando las calles de su colonia, de su comunidad, de su municipio. El presidente mencionó los lugares que se van a intervenir en esta primera fase. Inicialmente, San Salvador, Apopa, Soyapango, Santa Tecla, Santa Ana, San Miguel, Hilo Vasco, Aguachapán, municipio de Aguachapán, Aguachamán por supuesto, Atiquizaya, Ciudad Delgado, Alegría, El Triunfo, Usulután, la cabecera de Usulután, Cuisnahuat, Sonsonate, Guadalupe en San Vicente, San Miguel, Santiago Nonualco en La Paz, Comalapa, Chalatenango, San Isidro, Cabañas, Pasaquín en La Unión, Meanguer en Morazán y Censembra en Morazán. Todas las calles de los municipios que acabo de decir van a ser reparadas. Las intervenciones en las calles de estos municipios iniciarán este día. El presidente de la república dio a conocer la inversión que se ejecutará en esta primera fase del plan nacional de bacheo. Es una inversión de 45 millones de dólares en la fase 1. Y esa inversión de 45 millones de dólares equivale a 8 pasos de nivel. Se pudieran hacer 8 pasos de nivel con lo que se va a invertir en la reparación de las calles. Aseguro que se tomarán en cuenta las peticiones que los alcaldes han hecho a la dirección de obras municipales como la construcción de muros de contención, escuelas, entre otros proyectos. Mauricio Portillo, Telenoticias 21. Telenoticias 21.